Me gustan las gorditas Hola Pagolistas, soy Garasti Super Pagola y hoy os voy a enseñar como se hace un Pincho Moruno XL entonces cuando nos vamos al monte a la barbacoa o lo que sea yo hoy me he vestido para ir al monte voy a ir al monte a hacer barbacoa voy a hacer otras cosas el Pincho Moruno el variante español de kebab que es kebab española es una brocheta que lo pones dados de carne que puede ser de pollo o de cerdo adobado pimentón y ajo picante según que pimiento le pones bueno yo no voy a hacer de carne ni con pimientos voy a hacer a mi manera que es con salchichas y embutido tres que de si se tenemos son salchichas de cualquier tipo aceitunas sin hueso he comprado que son los mejores pavo queso también de canicilla Jose Mari tiene cuatro tiendas es como un imperio como los chinos vamos a coger la salchicha y vamos a hacer en cuatro torozos más o menos así cogemos pavo para ahorrar tiempo lo que hacemos es en tres tiras y también así aquí ya tenemos seis tiras ahora vamos a hacer lo mismo pero con queso lo hacemos en tres tiras y esto por la mitad esto se ha hecho así entonces nos vamos a tomar el pelo lo que vamos a hacer es unir estos tres brochetas porque es un pincho moruno XL entonces cogemos celo vamos a poner aquí vamos a poner con celo tenemos palo XXL ahora vamos a poner los ingredientes el primer ingrediente que pondremos son las aceitunas vamos a abrir esto así quedo con Jesús mi amigo que es de Ávila que se gusta de mi vale ya está ponemos la aceituna si se me ha roto ponemos muy al fondo ponemos ahí luego hacemos así en tres en tres cachos bueno en tres esto y ponemos aquí mismo hacemos en tres hacer también así para terminar un cacho de salchicha así hacemos lo mismo otra vez yo creo que pase ahora vamos a hacer con dos porque es imposible hacer con tres aquí tenemos un poquito de marihuana vamos a espavorear para darle un poquito de sabor hemos hecho un pincho moruno y ahora lo que hay que poner es en la hoguera para que se caliente un poquito y hacemos así y hay que estar unas horas y el pincho se quedaría así está súper bueno y ahora fumamos luna luna un poquito un poquito lleno un poquito se lo que hay que poner Ahora los saludos más esperados Corbe, Bedelasta, Belén López, Vázquez que es un icono Fagota y de la vida Y Anie, Yulie, Selena Gómez que ha sacado nuevo disco La gente fuerte del porte Que no va a volver a ver a Mario nunca Porque se queda a vivir en Londres M Que ahora es la jefa Laura Que va a suspender Bioquímica Y Yulie, que es la chica de Sabela Y Cásate con ella, María Dolores Lasterra Ánimo, Wittes Pailer y Wittes Squad Ahora Delgado, felicidades Diego Martínez Romo, felicidades Peña Ternández, Lucía Colegio Coronavirus Por comerle el papo a Engendra Y Chorlor Paco Ragueles El marideño millonario que debe nueve millones Al estado María del Camello Que Bendigadmin, Fernando Agumendo Mois Se hace patas, Mea Paredes y Viginones Carl Bos, Rumanía Conocido como Ize Spanderman Y Bon, el Madurito Sexy de Prencia Guizarte, Minteguia Y la pica balada, esta, sobrevalorada Y voy a beber Siempre me pasa lo mismo Todo ha sido por hoy Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo Dale me gusta Poneros comentarios, temas, saludos Y felicitaciones que queráis Suscribiros a mi canal aquí abajo Botón rojo A Tepara Capela Para no perder ningún vídeo mío Subiros a mis redes sociales Que tenéis aquí abajo Y la semana que viene Vendré con otro vídeo Hasta la semana que viene Agur ¡Gracias!